bienvenidos amiguitos de lunaken y la blasa un día más al canal de kaltrup hoy vamos a jugar la segunda ronda de la copa de la copa valkyrie de navidad 2023 la competición eliminatoria y en la que vamos a jugar contra los lagartos de slack 2112 vamos a ver su equipo ojo de valoración millón 345 locurón tiene un saurio con defensa o sea con placar perdón otro con cabezadura otro que no juega bien un saurio menos no está mal otro con placar otro con placar que tiene 2-1 de agilidad que bueno no nos afectan demasiado otro con defensa y los eslizones con echarse a un lado esprintar atrapar curtivo echarse a un lado un camaleón a pelo y el croxi a pelo y vamos a ver cuánto tenemos aquí de valoración hemos dicho cuánto tiene millón 345 sacar 345 más o menos no millón 55 pues unos 300 tenemos nosotros vamos todo a pelo a no me lo tengo en línea con placar la verdad que subió se me olvidó y dos errores y médico así que la he pelado que pasa bienvenido z vamos a darle aquí a voy a avisar pero no se los encargué pero no los tenían todavía los otros y van a encargar así que es una de nuestra gran yo pensaba que los iban a dar allí también pero sí sí están encargados tranquilos no le ganamos en minchas por 2 y a ver qué nos compramos por 300 no son más o menos un poco menos 250 ahora es 290 pues aún está por el juego ojo señor por ayer no puede venir muy bien el señor bora no se puede ver lo de lo del hombre este se posicionó al 2 yo creo que buenas noches señor bora no y un ayudante venga sí un poquito más de músculo y en el centro del campo vamos con 4 big guys nada hombre tío un poquito de lor borak no tengo ninguna formación de ataque ancla su sí pero tú no te quedes en el banquillo cabrón sí y aquí no sólo aquí más De momento. Venga, pues vamos así. Vamos al lío. Uf, mucha habilidad por aquí, ¿eh? Ahora como v5, un, dos, tres, cuatro, y te meto una nota en el 5, ¿vale? La rana, tío. No, tío. La rana, no. Borac. Borac, sin pedazos. Mira qué pelazo. La rana tiene este pelazo. No. O sea, pelas de un color secundario, ¿no? Del equipo, por lo que veo. Este pelo pantén, tío. bien merece 200 y pico monedas cuantos 760 no si vosotros sobraron 30 más no olvidéis luego a las 10 el plugin a las 10 de la noche ojo un blitzetis un blitzetis que viene no podemos estallar no podemos estallar a esto con boracto vamos a meter fue de aquí no un poquito vale movido a 2 con borax serían 3 vamos por esto ya lo bien primero estallado por borat jate de ranas herrana ni guerra nos este a bloquear un poco esta zona no la rota que coja a estros traslizó un bala y este barra ya estaríamos no o no empezó mal el partido estallamiento de fría y muy doble blaseo tío ya de de primeras primera tirada doble blasea no está mal tampoco vale el placar aguanta si me va a aplicar aquí para hacer una brisa aquí con el cross y a lo mejor la rana molaba más dice mira el señor boran lo que sacaban pastaba que ya que se era el de atrapar ahora por la rada no con esto obvio en la rata aguantando el tipo ahora que me va a pisar algo en el furtivo claro con razón se me ha destacado a la rata pues cada uno se va a quedar usamos el médico no es que me la volverá a pisar me la va a volver a pisar y deshacerse del furtivo primero o sea si podemos luego con el troll pegarle una nata al furtivo y si me pega este no voy a poder me parece a mi no, no voy a poder vale, pues entonces vamos a meter otra nata con el borak yo creo vale, lo primero levantar mi erdukis vale, lo primero levantar mi erdukis le vamos a levantar mi erdukis le voy a levantar mi erdukis Cuánto mueve este hasta ahí vamos a prevenir un poco la entrada por aquí este que se coja aquí hasta eslizón Juan defensa No, ogro Ogro, cabrón ¿Y ahora qué hago, tío? Pues comérmelo Qué putada Vamos a lo mejor que habría hecho el blitz primero Aquí Él tiene dos re-rolls, vale Pues se ha gastado uno en la primera doble blasa Va a carle nata Al troll tiene pinta Con el croxy Efectivamente el balón va hacia aquí No sé si conseguimos que esto se caiga Por lo menos a verle No, va a ir a por él Uf, eso va a dejar a estos Pequeños desprovistos Vale, y este le vamos a tener aquí Retenido Con este todo el rato O sea que ya tendría Un saurio menos en la ecuación Vale 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 Ay, el ogro Te cagón Si hubiera mostrado el solitario Qué hubiera pasado, tío Qué hubiera sacado un uno Y me la habría conmigo igual O sea que hemos hecho bien El troll al suelet Y sin colegas para levantarse Uy, huele a pisariña aquí Al troll algo mejor Vale 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 Levantando aquí al ogro Tenemos Dos dados aquí Y con Borax podríamos ir A por el de defensa A lo mejor Efectivamente Pisadita al troll Que aguanta como un titán Vale Vale Vamos a levantar Levantar El troll yo creo que no No va a llegar nadie Hasta allí Como no podemos meter A este desplacar Si tira aquí Uno Dos Tres No, pero no voy a poder entrar A no ser que hagamos el blitz aquí Vamos a tirar primero esto No moverse Vale El mil lo tiene que hacer Borax seguro A este que no tiene placar Mejor yo creo ¿No? Ojo Un eslizón aquí Te ofrezco Te ofrezco Un eslizón tú Y aquí A un dado No vamos a poder Hacer nada Vamos a ir a por este No Es que debería ir a por este Para poder meter aquí Y levantar al troll Vamos a ver si se deja Ojo que se deja Vale Vale Con esto atrapamos A todos estos Este para acá El troll va arriba No quiero que le pisen otra vez ¿Sabes? Vamos a avanzar un poquito ¿No? Aquí Y este Uff Es que no quiero esquivar Porque tengo ahí la cola Para prensir Así que me quedo ahí Que falle Si acaso Vale De momento Ahí bien Ya esto Nada Poder venir A pegar Peña Aquí Al cross Si te toca Sacar uno Este turno Yo creo El lanzador A lo que está A cubrir Vale Bien Uy Y troll al suelo Así me falta La ratiña Nosotros aquí Ya llegamos Al balón Se va a tener Que retrasar Un poquito Parece a mí Uff Uff Si le expulsan Llegamos a la bola Vale Este va a tener Este va a tener que Volver a venir Aquí A Uy Le podemos Potar Al furtivo Y quitarnos Y quitarnos Se va a proteger De verdad Efectivamente Vale Bueno Tú para arriba Lo primero Tú aquí Aquí Blizz a este Pues para arriba Y le vomitamos Vamos Vamos Hoy que viene El furtivo A la calle Este podría Venir aquí Ojo Este casi Se me olvida Levantarle Ahora 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 Es que Plague Aquí Y liberamos Al ogro Y le metemos Por aquí Atrás ¿No? Necesito Que lo mates Bien 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 Cogete A la rana Dice Madre mía Oye Este le he levantado Porque sigue en el suelo ¿Será que no le he levantado bien? Y el ogro para acá Venga Estamos ahí Borac marca la diferencia Ya 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 Me da cuenta De que no le había levantado Tú Por área Que le había dado Levantar Pero mira Se ve que no Sigo Sigo No tenemos Tenemos al goblín Nada No voy a gastar El médico Va Ni Dundillo Si fuera el de placar Todavía Ojo Que esquivo Con Bora Que te enchufo Al balón Sin ningún tipo De miramiento Sin ningún tipo De miramiento Vale Se ha hecho el blitz Para cubrirse ahí ¿No? Eso es Podemos esquivar Igualmente Aquí 4, 5, 6 Me podría placar A un dado A Borac Bueno De momento Hemos mermado Bastante más Nosotros Y podemos hacer El one turn Con el goblín Salen las esquivas Bien Vale A este Le vamos a trincar Este se va a levantar Este se va a venir Con el troll Para que el troll Pueda aplacar A dos dados Este tiene que Trincar A este Esto es un poco más Para acá Para recibir El balón Y el Borac Voy a hacer El blitz Al balón A tres dadiños Vamos Vamos Por acá Por acá Es el Puto Amor Tío Para donde Para acá Intensivo Uy A lo mejor No tiene que haberse Y el logro También Obrea Bien Otro Claro No Vamos A tope Y el Croxil Pues al Croxil Lo vamos a empujar Ahí Y que se quede Quieto Bueno Puedo meter Apoyo Ahí No No Apoyo Más Tira Dos Dados Pero Tenemos Placar Jaja Borac Placa Y tú No Activamente Otro Apoyo Para Aplacar A dos Dados Aquí Intentar Cogerla Con Esta Entienda Que Tendría Que Esquivar Lo Primero Todo De todo De todo Vale Aguanta Borac Y luego Cogerla Y si se viene Para acá Tenemos A estos Dos Para Retener Uno Puedo hacer Blitz Con Alguno De Estos Y Trincármelos Estás Solo Eso Está Bien ¿Qué ha Pasado? Ah, que me está Aplacando Aquí Vale Otro Kao Tenemos Dos Kaos Y Él También Efectivamente Hacer Blitz Aquí Pero Ya es Dejar Libre Al Deplacar Si te Vienes Para Acá Con Lo Cual No Deja Libre Al Elfo Vale Me sirve Ahora Solo Tiene Que Caerse Aquí O No Cogerla Y Se Queda Todo A Pedir De Mil House De 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 que sumar vale este llega hasta allí no pero llegó con este ahora podemos placer con la rota guiados dados y con empujar me vale para liberar al desplacar tiene echarse a un lado pero si usamos el placar citó nuestro el rol patírico tiene este libre ya también aunque no elegido se va a echar para entendiendo efectivamente no moverse estoy aquí para que no apoyen aplacar a borak y el troll no va a hacer nada pues de momento parece que está complicado ahí viene el blitz bien no me tira yo creo que era un poco necesario bueno ahora tiene una esquiva menos voy a hacer una vez que quiere marcar se va a marcar rápido se ha marcado vamos a intentar recuperar efectivas a ver los casos como se portan no sale ninguno muy bien no sé es tampoco bueno pues no está mal tampoco el juego con tres y dos cinco y dos siete ocho y yo con nueve no con ocho siete siete yo con siete tú son diez dos saurios ojo no tres saurios y el crocsi vale y tenemos tres turnos para marcar se puede se puede y estos dos colegas se han quedado colereando tenemos el lanzador, la rata, el goblin y el elfo vamos a ver es primordial que esta peña reviente a hostias este tiene que ir a por algún eslizón la rata por un lado el goblin por otro y al crocsi le dejamos sol y page a ver un lateral de placar aquí la goblin aquí para que haga tres dados el troll ah no, si el troll no va a hacer tres dados vale, vamos a ver si funciona así oh, que mal esto, eh que mal bueno, a lo mejor viene bien si se descoloca si se descoloca un poquito como ver a todos, además, ¿no? a los cinco, sí mira, está guay porque me mete al saurio aquí mucho poder por allí no, pues va a haber que ir por aquí, eh yo creo con la rata, ok mmm, no sé qué hacer don't know what to do lo primero sería coger la bola quizá y meterme ahí vale el ogro a obrear bien obreado y aquí tirar devorak, ¿o qué? devoraktelo vamos a meter a una ratilla por aquí el troll trollea el goblin por aquí y este por aquí y este, pues se va a tener que comer la nata del del croxy así conseguimos provocar un fallito no sé si va a venir aquí y hacer el blitz a borak pero entiendo que tiene que venir aquí a por la rata sino que se le marque con la rata efectivamente va a hacer eso, va a hacer el blitz aquí, tiene pinta para liberar a este de echarse a un lado, puede ser buenos días, buenas tardes, tío ¿en qué mundo vives? emi bienvenido vale, el goblin pillado el blitz a borak, como estaba previsto voy a usar el médico con la rata y ahora qué, se va a venir aquí esto va a cobrar lo suyo lo suprima vale, aguanta bien y le queda este eslizón libre que se va con la ratinchi, claro está vale, pues tenemos que ir para allá ojo, pisación a borak y ahora calle pues mira, más uno a jugadores oh, le ha protestado y la salió qué mala persona este para arriba, el troll se va a quedar ahí se tiene que quedar ahí el ogro debería obrear aquí bien obreado vale, nosotros nos vamos a escapar para acá este nos va a proteger por aquí y esta va a hacer blitz y se va a venir para acá no tiramos, pero me vale para escaparme hasta ahí llega, sí bien por uno, siete, ojo un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y dos apes me voy a haber puesto ahí a lo mejor por si acaso y este lo mismo llega aquí, ¿no? porque me va a aplacar y se va a quedar ese hueco pero solo va a poder entrar con un eslizón con lo cual mejor me quedo ahí, yo creo cuatro más es que está la cola y por aquí, a ver uno, dos que habrá de cola prensa también uno, dos, tres, cuatro y cinco venga super gobo por si acaso me da por hacer una esquiva extraña claro, no he contado, pensaba que me quedaba un turno más solo llevo con la rata ya creo que va a ir a por ella no me preguntes por qué entonces hacemos el arma secreta que es lanzar al goblin ahora me está cubriendo esto para nada el blitz ojo ah, no, que tiene placar afortunado placar que se pega aquí, ¿no? es el momento de que el Crocs y saque un Unaken y se quede monchito ahí me cubre al trozo muy bien vamos hacer el blitz pero si no le tiro no llego si no le tiro no llego pues nada, vamos a hacer blitz a este es mi zon con el ogro y vamos a lanzarle ojo, pobre, es que solito se ha quedado allí ahora vamos a levantar bueno, ya da igual, ya se acaba el los dados estamos un POU no, pues la empujamos se va a meter ahí dentro, ¿no? efectivamente no pasa nada el goblin puede pues sería entrega en cinco se esquiva cuatro es nada vamos a a jugarnos esta vamos que lo ha cogido venga, pase vamos vamos gobo volador oh, lo hizo lo hizo el gobo lo hizo vamos jugador ole, hazte tu bailecito que te va a ganar oh yeah y ahora mis caos que salgan y triunfamos bien, mis caos salen y su lagarta no bien solo tres saurios 3 y 3, 6 y 2, 8 9 contra 9 bien, bien, bien y gracias gracias Miguel estamos a tope estamos a tope a ver si este abro la cogió a menos dos tu bobo como el mío ah, no, el día la cogía menos uno pero el troll madre mía se ha hecho un buen un buen lanzamiento ay, ahora tengo ratita y orco aquí para ir a por el proxy lo malo que yo quería haber marcado con con el elfo pero bueno vamos a meter al goling aquí a ayudar y a este también es que lo que ha hecho el troll es que sacarse y saco tú a sacarse y saco el troll lanzando y el goblín un 5 aterrizado a tres o más y saca un 5 puta máquina yo creo que así podemos placar a este y tenemos a estos dos libres ¿no? este mejor el lanzador que vaya por aquí yo creo y este que es escamocha uno de estos ¿no? al de carrera ¿no? bueno vamos a ver lo que dice Nufle va a empezar le ha regalado lo mismo que a mí dejo que llegan bien estos bueno no llegan al balón este que es el que mejor llega no llega del todo al balón se puede caer en el intento si hace apes podemos usar los re-rolls vale este se pone aquí para que le potemos nuevamente ah me va a hacer el blitz ¿no? al troll con con el saurio de placar efectivamente me explana en el sitio y le ha movido a tres y le quedan otros dos bueno el balón de momento no está aceptado vale pues hay que ir para allá claramente tú tú para arriba lo primero tú para acá sí porque es muy feo es muy feo el troll nosotros vamos a coger la bola y nos vamos a ir para el otro lado no el fondo no aquí no aquí a cara el puto el foco que no he hecho nada de esto lo voy a coger el primer balón que es fácil dos más con re-roll bueno bueno aquí tiene que meter mucha mucha esquiva también y no va a poder no va a poder no va a poder no va a poder si hiciera lo que hiciera voy a fallar porque dos unos el goblín se libra bien el momento bien eso no le soluciona demasiado este se libra también dos tres cuatro me puedo hacer un bala lo más mejor que me gasta el re-roll tío para coger el balón pana a eso si podemos le vamos a estallar con borac a este le tiene libre y estos dos podrían esquivar y caer que no es el caso vale vamos para acá con la rata y liberar a estos dos uy el apito otro apito y otro madre mía se ha gastado los tres reyes en la persona este último ya no se va a gastar se ha quedado lesionado además pero el rebote le ha venido bien vale ahora vamos a placer aquí liberar a estos dos pero me puedo caer voy a hacer una cosa voy a votar a este como antes pues le voy a tener que placar con este entonces y empujarle meter a este aquí solo le queda un roll vale aquí llega si llega si vamos a proteger la bola es que la quiero coger una tres o más es que debería jugar en esto pero pero bien jugado hombre bien jugado para poder hacer ahora este señor aquí y hacer el blitz a tres dados con placar que mola más para coger el placar sureste y con este escaparme un poco para acá no pero es que ahí está el cross y tú debería venirme para acá con bora para no arriesgar demasiado placar a este otro notario revienta lo bora por dios y protege más del crocs y con el ogro una más aquí para que pudiera esquivar por ahí si quiere entrar pero bueno ahí vamos bien venga se ha fundido bien de re rox se va a pegar ahí me va a meter a esto entiendo en alguna esquiva se puede caer son torpes los eslizones bien no me la quita se gastará el reloj no creo vale ahora si podemos huir hacia la izquierda yo creo hoy el próximo acaba de regalar me acaba de regalar el croc si atina ahí atrás al camaleón y aquí y aquí ha dado vale eso está guay porque podemos intentar hacer el blitz con la rata pero habría que esquivar aquí a este meterle aquí para que el croc si no haga sus cositas de croc si y aquí podemos irnos hasta ahí si saco un embosplacado ahí no quiero quedarme pegado vale la rata acompañada por aquí y vamos una rodita este incluso podríamos hacer el blitz y la rata que se quede ahí donde está ¿no? reteniendo a ese vale vale bien porque no le seguimos y pillo a estos dos que escriben la rata no va a hacer nada el troll aquí no me la puedo jugar hombre está este no me va a esquivar voy a jugármela a vomitarle ahí se quedó tonto pues que me he vomitado encima me vomito encima y no pasa nada vale y este muy señor mío pues a lo mejor debería jugarse una esquiva para retener a este también ojo pero primero a borraquear aquí ¿no? casi se me olvida borraquea no voy a gastar el médico no quiero estar con uno menos ahora mismo en esta situación que hemos hecho bien porque ahora no puede hacer blitz con el con el croxi y meterse hoy el croxi otra vez regalándome aquí el placaje al saurio hoy va por el troll y la doble blanca vale ahora tenemos tres opciones o sea o sea tres dados aquí fuera y nos piramos nos piramos lejiños lejiños vale uy este está solid page esto me lo puedo jugar luego no hay no le mates no le mates no le mates 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tendría que hacer un API La pota no me la voy a jugar Ese se va a quedar Y este va a intentar placar aquí a un dado Bien A este que está un poco más cerca que este Y él no tiene Revolts O sea que puedo fallar en cualquier momento Tengo que utilizar a este con el Perseguir Fíjate, a lo mejor podríamos haber placado aquí a dos dados Y movernos Con estos dos haber cubierto un poco En vez de los tres dados Que al final no le hemos tirado tan poco, ¿sabes? ¡Uy! Se cayó Bien, pues esto ya Vamos a avanzar un poquito más Este que placé aquí A dos dadinchis Vale Le metemos ahí El Croxy ya está lejos O sea que a este a lo mejor le podemos mover aquí Liberar un poquito Aquí tenemos tres dados igualmente Pues tres dados con Borac Siempre molan Siempre viste Vale, este puede levantarse Este se va a venir aquí Este se va a hacer la aplacación Otro placar Vamos a jugar el placaje aquí a dos o más Y liberar a estos dos Sí Porque Blitz no hemos hecho, ¿no? Efectivamente, bien Así podemos meter al troll Aquí Esos dos los tenemos ahí bien retenidos Este para acá Voy a hacer el Blitz con el logro Bien Metemos un poco más de músculo aquí Mira Saurios hay dos allí Este hay uno que no juega En enfermería tengo dos líneas lesionadas Está el señor Borac aquí Impartiendo su justicia Don Gloom Como está estipulado En los cánones del block ball Nos queda un regolcito Bien Pero parece que está medio hecho Él ya ni siquiera va hacia aquí Yo creo que va a intentar con este Este no llega Mejor va a intentar los dos en contra con este Efectivamente Pues que me empuje Voy a decir ambos derribados Pero yo creo que no Tenemos aquí para hacer tres dados A un dado a Bora Pues te caes Claro Si es que Hablas No solo eso Si conoce encima Ahora el camaleón Ahí este no llega Macho Bueno Porque vamos a mover Igualmente Pues parece que no Le vamos a mover Mira vamos a aplacar a este A dos daditos A ver si sale en Paul No sale en Paul Que se mueva Y ahora le hacemos los tres dados Con la rata Ahí no llego Voy a hacer un nape Bueno vamos a ver primero No voy a hacer el nape Me va a quedar a pie Me va a guardar el reroll Por si tengo que esquivar Vamos a tres dadle al camaleón Karma, 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 chameleón Esto está ya, Borak Con el placar aquí a dos daditos Que no Bueno no llega el genie de coña ¿No? Entiendo Y no hemos hecho el blitz Vamos a intentar el blitz Con la rata ogro No, se ha quedado tolinger Este no llega tampoco demasiado ¿No? Hoy el troll tolinger también Esto sí que no No debió ser Nada Vamos a marcar en el quince Yo creo ¿No? Y está sin errores Aquí no hay jugadores Todo lo que tenga por aquí Lo podemos bloquear Con Borak y el ogro Voy a dejar el troll quietito Justo ya Y con dos apes A colarme la cola prensi Efectivamente Pero este sí que vamos a bloquearle ¿No? Y podemos hacer el blitz ahí ¿Qué ha pasado? Ah, que intenta esquivar con ese ¿Vale? Bueno, este ya me da igual Porque se va a quedar tola igual Con lo cual No, espera Me conviene retener a esos dos ¿No? Vamos primero con el ogro No, es que no le quiero aplacar Porque lo que quiero es Hacerle el blitz para salir de la cola Prensio Merienda lanzador Pero muévete Este lo vamos a activar Este se va a quedar Bueno, es que se venga un poquito Por aquí cerquita Vamos a hacer el blitz con el elfo Hostia, pero ¿A dónde me voy? A marcar tengo que ir ya, ¿no? A ver hacia donde se mueve Porque otra opción Es quedarme y placarle a dos dados Lo voy a seguir Lo tengo que seguir Entera, este aquí Pero este placaje residual Por aquí Vale, bien Buen placar Muy bien puesto Ese placar Y jugarme un dado Con la rata Bien rata Bien Y ahí ya no entra Con la cola prensiva Y me guardo el rebal Por si tengo que esquivar No dejamos ni semigual Ni pocas vinagre Pues ahora que me haga aquí Ahora dos en contra Y me tira, ¿sabes? Tensión Tensión Me voy a meter los dos en contra Eso está claro Y le valen 50% De los resultados Nada Empujar Vamos a usar aquí Atragados Pues empuja Si Por aquí no voy a mover nada Esquivar a dos o más O tres lados Con la rata Con red roll Uff Es que necesito un pole Bueno, se coloque Donde se coloque Le puedo Toma todo Hombre ya Jamen Paya Coña Echarse a un lado De los huevos Es que ahora Esto nos puede dar Dos puntitos Mira, le da dos puntitos Para la rata Para ratita buena Ahora se puede venir Semiguan Se puede haber que sacrificar Big guys No le sale nadie No tiene jugadores Para hacer Seriguan Así que Lanzador Prescindible Goblin Imprescindible Joder Es que los líneas Waltrapper Están allí Tío Ah, bueno Borat Coño Que Borat Me da igual Que lo maten Joder Se está colocando aquí Como muy alegremente Me da un poco igual Porque tiene Escurridizol Uff Pero como salga Como salgan los disturbios Desde el placar Que se quede en el centro Vale El troll Lo más lejos posible Esto que tiene Movimiento Así De un poco más Para acá A ver Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Vale Pues salvo Un inflado De tiempo muerto Ojo Al and the ball Ahora el tiempo muerto Bueno, no llega Defensa sólida Pues me quedo como estoy Tío Que me mate lo que quiera El goblín va a empezar Ahí, el goblín tiene tres puntitos Que ha marcado el touchdown Vale, bien Soy un especialista Joder, es que me sacaba De trescientos No, de doscientos Noventa De valoración Yo sin habilidad Bueno, yo tenía un placar Y él tiene pues Todo lo que tiene Aquí Pero el señor Borac La primera que ha dado Reventado A este de aquí Ahora, bueno Está bien Pero el Borac Ha impartido justicia Es fácil Tampoco de ganar A un equipo Que te saca Tanta valoración O sea, claseado El tiro El otro día Me pasó lo mismo Cuando acabó el partido Luego me lo dio Por bueno Pues se ha craseado Tío No sé por qué pasa esto ahora El otro día Con el de Liga Hispana Me pasó lo mismo Si hayan ahí de estudio No sé qué es Su puta madre Y no me deja ver nada Vale, no me pasa A esta otra Globo 3 No responde Finalizar tarea No sé por qué me pasa Cuando el otro Cuando el otro le da Finalizar el partido O sea Finalizar el turno Voy a ver Tío Es una putada Sí Pero bueno El otro día Me pasó Y no hubo problema Realmente luego Me Me había contado El partido Y todo bien ¿Sabes? Pero ya es la segunda Vez que me pasa Tío Como el otro día Sale bien Espero que hoy También Pero vamos Como ya se pueden Administrar los partidos Ya es otro rollo A ver Equipos Historia Sí ¿Ves? Estamos Estamos A ver Quién A quién Le ha caído El MVP Al Tronfon ¿Por qué Tiene 5 puntos? Ah Porque ha hecho El super pase Ahí del touchdown Es verdad Ha hecho El lanzamiento Superb Oye Me dan bien De pase Sangriento Vamos a ver El equipo Lo primero Si tengo Alguien que me suba El elfo oscuro Por supuesto Un esquivarcillo Y poco más Ojo El goblin Una random No Prefiero darle Una random Y este Con menos Una pase Me lo puedo Vedar La verdad Debería Pillarme Un reserva Eso sí Tengo apotecario Un línea Porque no puedo Comprar nada más El minotauro Por lo menos Juego con 11 No solitarios A ver Que manda De pase Agrapos y huesos Pero que es Al brazo izquierdo Esto no Para orcos negros Vale No tengo aquí Poder con negros Ahora mismo Así que Bueno chicos No me voy Sin deciros Antes Pero luego A las 10 Tenemos el play-in Partido del play-in Contra Zarug Y sus Scaven Así que En un ratito Nos volvemos a ver Y antes de hacer Un raid Lo que os digo siempre Muchas gracias Por pasaros a verme Gracias por apoyar El canal A la 10 Te veo Y nos vemos El próximo partido Chao O sea Si hay alguien Reideable Por aquí Uf Casi me Jode El puto juego A ver Andy Que está jugado Vamos a ver Con Andy Está jugando Los Andes No sé Si ha pasado Andy La ronda Vemos un poco A ver Cómo va La rondita Cómo es esto Competiciones No Clasificación No Resúmenes Ah No se ve Ah Porque es un ladder Vale Es verdad Bueno Por aquí se verá Quién ha ganado Quién ha perdido Vale Ha ganado Olivier Dulac Esbirzo Seabraus Diomed Lokragen Galentio Ashrain Tok 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 Jimmy Fantastic Bright Dion Lord Necronom Colian Colian Zilguth Mad Jake Enarion Plotinus Nicodaz Gavillas Bitok Rubo 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 Iru Ojo Y este Rambo 5-03 3-3 Porque a lo mejor Han tenido que hacer Mucha reinicio O sea Que esto a lo mejor No es viable Los que han perdido Seguro Una Serafino Dumadam Mr. Page Frikipe Oh, qué pena Chambe Andrea Palmao También Archibalfantus Oriolensis Le Marseillais Zarruguito Un caramelo Para ti No sé Yo he jugado Un par de veces Y no he jugado mal Pasa que son Skaben Skaben Contraumanos De Marseillais Y si no ha palmao También Rombat Yoda Tiendare Neproxi Moominslayer Sifernero Strider Arzo ha palmao También Es que los nobles Tío No sé Un geno ha palmao También Y Rusty También Bueno pues Se han ido Unos cuantos Coquitos Se han ido Unos cuantos Coquitos Bueno ahora si Os voy a hacer El raise Y lo dicho Nos vemos en el próximo partido Chicos Chao Unos cuantos Unos cuantos uss